El más peor ahora mismo, ahorita que abajo, ¿quién está? La gente no funciona, yo hablo de la casa, dice ¿Por qué voy para la preocupación de que asesina en los postillos? ¿Qué es lo que dice? Vamos, ya lo que estás puesto mal tigre Puesto mal tigre Puesto mal trabajo No se hizo fácil, no lo perdimos Puesto mal tigre Puesto mal trabajo No se hizo fácil, no lo perdimos Puesto mal tigre No se hizo fácil, no lo perdimos Puesto mal tigre Puesto mal tigre Puesto mal tigre Puesto mal tigre Pero quisiera que se me quita mato P Erica más buen tigre, pero con el esclavo como me canto y los datos, ah. Siempre me lo veo, pabro. Por eso me retraso. Un arrebato, este gelato, pa' acá con el tramo. Acá si pones tío, un pepado huele, se ni me da dueño y le tiran un tíger. Usar no siguen a ver. Me quito, me quito, me quito, me quito, me quito, me quito. ¿Me entiendes? Cuento me lo puede, está en esa noche, pero no puedo ver con el suerte, pero no confusión, no puede leerme. Yo creo que voy a probar un por el time queen. Cuento me diga. Cuento me el trabajo. No soy Bので위ño ese otro. No lo veo. Tenía la llave la lanta y estoy bando abajo. Tú estás bando abajo para el camino, no soy. No soy bando abajo. Tú has de nuevo en political club. No soy bando y yo voy a partir a correr libre a este grupo está en el medio de adelante y no se mató. Cuando uno en la mesa se siente, tu primo es culpa porque soy inconsciente, no hay entrevistas sin acochete.